Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn Comprar un celular necesita de mucho sacrificio, pero que se lo roben es cuestión de segundos e incluso hasta puede perder la vida. Me robaron todo el celular con toda mi cartera. Fue un hurto, así se reportó en la DGIC, luego hizo mi reporte a la compañía con la que tenía el celular, reporté el número y así pude obtener, guardar mi chip otra vez y obtener otro celular. Pero lo más preocupante es que su aparato puede estar siendo utilizado para cometer delitos. Sin embargo, a partir de la segunda quincena de junio entrará en vigencia el bloqueo de teléfonos robados. Y esto porque nosotros ahorita nos encontramos haciendo todas las pruebas y error con los operadores para que al momento de que usted denuncie o cualquier ciudadano su celular robado, en efecto se pueda bloquear. ¿En qué consiste el programa de bloqueo de teléfonos celulares? El programa consiste en crear una base de datos de celulares robados, tanto nacional como internacional, para que al momento de que cualquiera reportemos nuestros celulares como robados, no se pueda utilizar en el país como fuera del país. Si usted es víctima de robo de su teléfono, inmediatamente tiene que abocarse a las agencias de las empresas operadoras o llamar al código asterisco 100 a claro y asterisco 611 a tigo. Se le va a pedir, por ejemplo, su número de identidad, su domicilio y algunos datos más que van a ayudarnos a confirmar que realmente se trata del dueño de este teléfono celular y, por supuesto, se va a proceder a bloquear el número de teléfono y el e-mail. En la mayoría de los casos, pues todos los operadores manejamos un registro apropiado de nuestros clientes y tenemos información de cuál es el e-mail del teléfono que se le fue asignado al momento de realizar su compra o su contrato de plan. Estos son los beneficios con el bloqueo de teléfonos móviles robados. Bajará el robo de aparatos. No habrá incentivo para que le quiten la vida a la gente por un teléfono. Bajarán los delitos de extorsión y sicariato donde los delincuentes utilizaban teléfonos robados. Y las empresas operadoras reducirán los gastos en pago de seguros de teléfonos móviles. Obviamente, las bandas que se dedican a la comercialización de teléfonos celulares robados van a tener menos incentivo para continuar con este tipo de fechorías. De acuerdo a Conatel, hay más de 7 millones de teléfonos móviles registrados en el país. Flavio Pavón, hoy mismo.